estoy acá en el mercadito el mercado municipal de quesaltepeque la libertad y nos acompaña janet me deja a estrenar tú qué tal cómo te sientes como mira se supone que anda en una ciudad peligrosa cómo te sentís excelente de veras entonces acá por a mí me encantan los mercados bueno yo creo que desde hace como 10 años a de veras espero que sea de agrado tu estadía acá en la visita del mercado vamos a ver acá es esto es lo que has visto en los vídeos verdad entonces te voy a enseñar la señora que venda y guay de la cosa claro bueno tal como estás a él es especialista en fruta no solo fruto vas a encontrar acá correcto ya ya vamos a comenzar aquí puedes encontrar indios limones indios bueno ahorita solo lo elemental para bueno primeramente vamos a ir a presentarte niña fina la vendedora de algo este a ver luego vamos por acá aquí vamos por el mercado vamos a ver si bien o niña fina si aquí está vamos a ver o niña fina que tal por aquí ando con unas amistades de canadá miren mucho gusto qué tal aquí en la venta venimos desde canadá y queríamos conocerla mira acá cuando usted quiera el agua esté puro y del otro ella es la especialista de eso vamos a llevar a llevar bueno cuánto voy a llevar pues de cuánto por cuánto vende cuánto cuesta esto 50 50 entonces de menos de agua está y quiero del chupo ahí está el chupista y es que tengo años pero tal vez yo creo que desde que me fui que no pruebo esto pero pero tengo sí pero me acuerdo del no tiene para que le den la mano para que lo prueben no no para que lo que le den la mano para que lo prueben ahí ya lo habían visto en vídeo ustedes sí en vídeo ah ok yo en los vídeos tengo aquí también pero ese es hay guayste y piste agarra 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 ustedes ay que rico este sí este sí ahí ya ya gracias eso que rico Y yo soy de San Miguel y el chupo ya se hace dulce. Ajá, es cierto. Sí, entonces tiene un sabor y hoy que fui a San Miguel lo probé, ay, súper rico. Sí, según como vayas, ¿me le puede dar de probar tiste, por favor? Sí, pues. Vamos a ver. Me voy a abrazar el pideu. Por todos lados. Vaya, mire. Este, este es, este es. Vaya, este, mire, pero este no lleva azúcar, va simple, va simple, y uno le agrega. Sí, porque a veces uno le agrega al gusto. Mire, pero yo te acuerdo, voy a dar pequeña probar esto, trago los tres. ¿Para qué más te voy a hacer? Mire, esto se utiliza para hacer atol, chelate, eh, salpores de maíz, eh, tiste. Ah, los salpores. Esto no habría, eh. Sí. Así es, y esto, esto se ocupa para tiste. No me acuerdo que compraba la bolsita de tiste con azúcar. Yo lo para comer así. Sí, en Carrizos. Valían cinco centavos de colón cuando yo lo compraba. Le voy a llevar a mi mami, porque ella, ella tiene, desde que nos fuimos, no, ella no ha regresado a Salvador, entonces no ha probado esta cosa. Bueno, hay que llevar entonces. Sí, sí. Bueno, entonces ahí, vamos a comenzar a llenar la cesta, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar a llenar la cesta, ¿ves? En el mercado. Después me voy a tocar con ella. ¿Qué? Después me voy a tocar con ella. Es que ella es la modelo cuando está vacía. Vale. Y ya después, cuando ya está cargadita. ¿Y ya habías venido a los mercados? No, no. Primera vez. ¿Cómo te sentís a andar aquí hoy? Solo que lo habías visto en videos y hoy estás viviendo. Es diferente. Es diferente. Es diferente, sí. Bueno. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿La seguridad? ¿No? ¿No te sentís temerosa? No, tranquilo. Ah, vaya. Que nos alegra. Porque esa es la imagen que queremos dar a conocer en este video, ¿verdad? Que puedes venir, no importa a qué país, y comprar todos los productos autóctonos. Me va a tocar llenar otros. ¿Verdad? Como fuera repartido. ¿Así? ¿Así está bien? ¿Repartido? Sí, así de ese tamaño está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto me encanta? ¿Qué? Yo lo voy a tener que preparar usted. ¿Usted también? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por la tarde. Puede venir. Sí. Mire, si de ahí donde vive usted se puede venir a darse buenas vueltas y hay buenas cosas que pueden disfrutar acá. Es pinol. Es pinol. Es pinol. ¿Ya has probado el pinol? Mire, el pinol es bueno para el recaudoletal, para el pollo, para la carne, para el hueso, para la cocina. Es que emocionada, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que yo hago todo eso. Mire, aquí ya va preparado. Ajá. Ah, pues también me va a dar eso. Porque yo creo que ustedes lo hicieron en la casa abajo. Todavía no. Exacto. Ya vamos a preguntar cuándo me lo hacen. Aquí van dos dólares. Ajá. Y vendaje no va a dar, mamá. No se pide vendaje. Aquí se pide vendaje, ¿verdad? Sí, se pide rebaja. Y si dice uno, regáleme, aunque después lo pague, ¿verdad? Ya se sabe que es pagado. Sí. Porque muchas veces yo digo, regáleme tal cosa, pero al final uno lo paga. Pero hay gente que mal interpreta eso. Pireche queso. No, si es, es la forma... No, si es. No, si es. No, si es. No, si es. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Está caliente, está caliente. Entonces... Son dos dólares, ¿verdad? Sí. Ustedes me van a llevar estas dos de... De chumbo. Ajá. Estas dos de... Y de harina, ¿cuánto voy a llevar? Y dos de... Ah, claro. ¿Usted lo hace? Todo lo hace ella. Todo lo hace ella. Sí, lo hago. Sí, lo hago. Bueno amigos, acá estamos. Estamos en el mercado de Quesantepeque. Y en esta oportunidad hay unos amigos que vinieron desde Canadá. Querían conocer a la niña fina. Y les cumplimos ahí el deseo. Esperamos que la estén pasando bien donde quiera que ustedes estén. Vamos a seguir dando un tour por el mercado municipal de Quesantepeque. Ya se nos va a incorporar Dina Esmeralda para seguir con esta travesía. Luego de acá vamos a ir a otro lugar. Así que no les digo para que ustedes estén en expectativa siempre en el video de el youtuber salvadoreño. Y la Dina Channel se me aparece acá. Ya vine. Así puede parecer así. Ya vine. Ah, bueno. Aquí estamos. Ya está acá la familia Celaya. Querían conocer a la niña fina. Ah, está bien. Vamos acá. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. Sí. Está bien en el video. Es muy amplio. En el video se ve amplio. Pero realmente es un rinconcito. Está bien arrinconada laje. Para el vendaje. Mira nos dio vendaje. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué es vendaje? No. Ilustranos. Vendaje. Vendaje. Por ejemplo, si por 25 centavos te van a dar cuatro panes, el vendaje te dan uno extra por la misma cantidad de panes. Al maestro le puedes pedir el vendaje también, mira, miren, que ganas afuera, miren. Que Dios me lo cuide, me lo guarde, gracias a Dios y a Dios. Sí, mire, le ha hecho miedo. Sí, fíjese que gracias a él nosotros tuvimos de usted y queríamos venir a conocerla. Así que aquí tiene los cinco dólares y lo demás, ahí que le quede. ¿Es el vendaje? ¡El vendaje! ¡El vendaje! Dios se los vaya a todos. Diga, por el corazón que tiene, un santo. Gracias, señor. Y que este varón siempre ha enseñado a tener su mano, porque por él. Sí, bastante. Sí, qué bueno, miren. Uno nunca sabe dónde le caen las bendiciones. Fue un gusto haberla conocido. Gracias. Mira, miren que le hemos tomado cariño solo desde los videos. Y mucho más ahora que la conocemos. Vaya, no se lo paga. Y usted se va a llevar. No, no, miren. Despuésito, despuésito. A él lo andamos de camarógrafo. Bueno, vamos a continuar de las compras, pero bendiciones y se me cuida. ¿Qué tal tu experiencia? Bien, morro. Sí, este es morro. ¿Para qué hacer qué? Digamos. Horchata. Horchata de morro. ¿Qué más hay? Este es cacao. Cacao, exacto. ¿Qué es ese? Maní. Ahí está. Maní. Este sí no sé qué es. Creo que es frígoles blancos. Exacto. Ah, de soya. De soya. O sea, de soya pango, ¿me entiendes? Sí, de soya pango. Todo para hacer horchata. Mira, ahí está el relajo. Todo esto lleva para hacer la horchata. Ahí ya solo lo... Y esta es la horchata. Se juega y se hace horchata. La horchata que lleva sabor a maní. Ay, me encanta. Esto lo probamos en Ataco. De veras. Horchata de maní. Riquísimo. Pues mira, ya sabe cuando quieran venir por acá. Hoy sí vamos a hacer las compras, ¿verdad? Hoy sí. Hoy vámonos por acá.